Segunda presentación de la Selección Uruguaya Juvenil Sub-17 en el marco del sudamericano y el rival Argentina, clásico del Río de la Plata. El equipo de Hostolaza buscaba volver a sumar de a tres, tal como lo hizo en la primera jornada frente a Bolivia. A los cinco minutos llega el golazo de Federico Valverde. Impresionante derechazo. Nada que hacer para Franco Petrol y el arquero argentino. Y así casi quedé el vestuario. El equipo uruguayo encontraba la apertura del marcador y la tranquilidad. Vean cómo le pega, engancha el Ude y luego le pega un zapatazo tremendo para batir la valla argentina y Uruguay ganaba por 1 a 0 ante los vecinos del Plata. A los 30 llega esta buena jugada de Rossi y el que no lo puede capitalizar en goles, Marcelo Sarachi, llegando bien por el costado izquierdo. La jugada del hombre uruguayo. Y la celeste estaba cerca de anotar el segundo tanto. Partido que se jugó en el estadio Feliciano Cáceres de Luque. La atenta mirada del técnico uruguayo. Y ahora metemos en el segundo tiempo. Saque largo del arquero Petroli. Y toda la corrida del hombre argentino por izquierda. Centro. Y aparece Tomás Konechny. El balantazo es bueno de Renzo Rodríguez, pero no puede evitar el tanto argentino. Y así el equipo de Luis Celeste encontraba el empate a los 17 minutos del segundo tiempo. Y era un volver a empezar, volver a remar para Uruguay que intentaba aquí en esta muy buena jugada. Un pelotazo metido para Santiago Medeiros. Aquí piden penal contra el hombre uruguayo del guardameta. Y luego ese escudero que la saca la niña cuando la valla argentina estaba vencida. Y si hablamos de penal, aquí sí hay infracción de Julián Ferreira contra Nicolás Esquiapacase. La falta pitada por el árbitro cae en el área. Y la expulsión para el número 2 de la selección argentina. Se quedaba con 10 el equipo al Luis Celeste. Y aquí la reiteración de la jugada. La falta contra el número 19 uruguayo. Y aparece Federico Valverde. Para dotar el segundo de su cosecha personal y el tercero en el sudamericano. Uruguay estaba arriba otra vez ante la selección argentina. Así lo celebraban en la tribuna. Buen derechazo. Y el segundo tanto para la selección uruguaya que de a poco se arrimaba al triunfo. Esquiapacase otra vez. Es el que le pega. Manos firmes y seguras de Franco Petrol. Y el final del partido. Uruguay 2, Argentina 1. 6 unidades para el conjunto uruguayo. Que ahora tendrá jornada libre y el jueves será rival de Chile. Gracias por ver el video.